mucho interés despertó el debate presidencial y digo mucho interés porque cuando vamos al número del rating prácticamente midió como un partido de la selección en el mundial, es algo realmente que ha concitado la atención de buena parte de la sociedad argentina, ha sido el evento, el evento del domingo por la noche, bueno obviamente luego de los clásicos pero la impresión es que la gente quiso o al menos revalidar cuál es el sentido de su voto me parece que ya muchos lo tienen y también ver si hay nuevos argumentos para defender ese sentido del voto, yo no creo sinceramente que un debate presidencial pueda hacer ganar una elección quizás si te la hace perder alguna escena, algún desliz algún tropiezo que te haga perder la posibilidad de sumar más votos a los ya tenidos que creo se obtienen esa suma de votos ese incremento esa posibilidad de incrementar el apoyo se obtienen con otras cosas no solamente participando de un debate presidencial a mí me da la impresión de que hay dos personas que se destacaron en el debate una ha sido Miriam Bregman y otra ha sido Sergio Massa lo digo en este orden porque el despliegue de de Bregman ha sido el de alguien que actúa con cierta libertad no? digo no tienen ni nada que ganar ni nada que perder en un punto estoy diciendo no va a ser presidente Miriam Bregman lo tiene muy claro Massa sí tiene la posibilidad de ser presidente y me parece que de los dos uno tenía realmente las de perder porque es el ministro de economía de una economía que para muchos es un tormento si? y y realmente no creo que salió bastante indemne así que me gustó me parece que Massa ha sido finalmente un un triunfador de la velada si se quiere con un gran manejo de la escena gran manejo de la escena televisiva creo que es lo más destacable con contendientes que quizá no logra interpretar el lenguaje todavía audiovisual me llamó la atención Milley en eso porque Milley presume de ser un personaje de el mundo este de las pantallas no? toda su su estética obedece si se quiere a lo performativo de las pantallas no? así que me llamó la atención que estuviera tan a destiempo pasó lo mismo con Patricia Bullrich llegaba tarde a las pelotas no? llegaba tarde a las pelotas decía hoy al comienzo del programa la conozco hace muchos años a Patricia Bullrich y yo conocí una Patricia repentista aguda más allá de la cuestión política que no comparto digo me pareció una política también profesional con muchas aptitudes no las demostró la verdad no las demostró y es que ya lo dije ha sido el ha sido el el gran si si existiera el previaje hoy todo el mundo estaría cargando destinos cordobeses porque estuvo Schiaretti vendiendo las bondades de su provincia y su modelo este y no sé cómo se le cruzó que quiere ser creo que quiere ser presidente de Córdoba no de la Argentina presidente de Córdoba bueno dicho dicho esto un detalle Sergio Massa usó un atuendo traje azul corbata celeste y camisa blanca que era el habitual de Néstor Kirchner de Néstor Carlos Kirchner en los Estados Unidos ese atuendo lo usan los demócratas y los republicanos usan corbata roja quizás asume o no demasiado el dato pero por momentos me dio la impresión de estar viendo aquel aquel gran presidente que tuvimos los argentinos y las argentinas que fue Néstor Kirchner por supuesto después hay muchas distancias ¿no? estábamos hablando exclusivamente del atuendo aunque es verdad que cierta fuerza que pone a jugar allí Massa y muchas de sus definiciones conectan perfectamente con ese primer kirchnerismo sin generar mayor ruido al contrario al contrario su propuesta de unidad nacional parece mucho la de la concertación de aquellos años y creo que frente a no sé a candidatas que se comparaban con Bullrich comparándose con Mandela o con el Pepe Mujica es como muy fuerte realmente muy fuerte y Bregman que hay ahí como una especie de abuso de testimonialismo ¿no? le puede pintar la cara a todos porque nadie va a a entrar en competencia con alguien que sabe un perdedor de antemano de todos modos yo tengo que decir que todo lo que dijo Bregman en un 90% lo suscribo me parece que actúa como conciencia del espacio nacional y popular ¿sí? por supuesto de posturas de la izquierda troquista que muchas veces ustedes saben ¿no? digo se pierden en el maximalismo dicho esto quiero dos pasajes de lo que pasó ayer me interesa destacar uno vamos a escuchar a mi ley porque mi ley nada más y nada menos que copió los argumentos de Videla en un debate a presidente y eso me parece a mí sumamente grave yo sé que hay un montón de otros asuntos un montón de otros temas la economía pero permítanme como hijo de madres y de las abuelas sentir que tengo la obligación o el deber moral si se quiere también como profesional incluso de destacar que mi ley no solamente es divertido no solamente es entretenido también es peligroso muy peligroso para la democracia argentina y las razones son estas vamos a escuchar a a mi ley primero dale empecemos por la verdad no fueron 30.000 los desaparecidos son 8.753 por otra parte estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia para nosotros durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley pero también los terroristas de montoneros los terroristas de la ELE mataron gente asesinaron gente torturaron gente bueno primero nosotros cuando éramos muy jovencitos cantábamos no hubo errores no hubo exceso son todos asesinos los milicos del proceso habrá alguno todavía que recuerda ese cantito ¿no? ¿por qué? porque la palabra excesos había sido utilizada entre otras cosas por la por viñón el último de facto en la ley de autoamnistía era bastante común cuando empiezan a aparecer cadáveres en las costas cuando se empieza a conocer cuando empieza a ser más potente la voz del movimiento de derechos humanos gracias a las madres y a las abuelas lo que hace la dictadura militar es que se repliega sobre ciertas palabras para explicar lo inexplicable una de esas palabras fueron los excesos llamaban a los crímenes de lesa humanidad excesos es decir se me fue la pierna no quise hacer full se me fue la pierna bueno no fueron excesos un plan sistemático de eliminación de un porcentaje enorme de argentinos y argentinas que tenían ideas con las que no acordaba la dictadura cívico-militar digamos esto fue un genocidio porque no se descargó este azarosamente se lo fue a buscar se les practicó inteligencia se los ubicó fue una cacería una verdadera cacería por argentinos y argentinas que habían comprometido su vida a ideales para aquel tiempo muy elevados y que nada más y nada menos muchos dieron su vida y a otros todavía los estamos buscando les quiero mostrar la tapa de un libro ahora creo que la tenemos ahí es el libro que antes les hablé se llama Disposición Final o sea Disposición Final pase a Disposición Final en la jerga militar pase a destrucción algo por el estilo bueno qué hacer con los las personas a las que habían secuestrado y les habían torturado para sacar la información qué se hacía con esos cuerpos bueno pase a la Disposición Final qué significaba eso bueno tirarlo desde los aviones prender los fuegos hay un montón han sido muy creativos los genocidas para eliminar para eliminar la prueba física de sus delitos algunos los han quemado otros los han tirado dentro de pozos por donde pasaba una napa de agua y les han tirado cal o el pozo de Vargas en Tucumán a otros los han tirado de los aviones ustedes lo saben a otros los han enterrado debajo de la autopista bueno hay un montón de cosas que hicieron para eliminar nada más y nada menos la prueba física este libro es de Seferino Reato es una entrevista que le hace al dictador Jorge Rafael Videla si podemos acercarlo un poquito si no se los trato de leer pero arriba tiene como un textual y dice pongamos que eran 7.000 u 8.000 las personas que debían morir esto lo dice Videla el número es casi idéntico al que menciona Milley miren lo digo y realmente me da me da escozor porque estamos hablando de un debate presidencial y nos han puesto en una situación horrible con un candidato que es nada más y nada menos que el de la ultraderecha a una discusión de carácter matemático cuando lo que estamos discutiendo son derechos humanos esenciales la vida la libertad el derecho a pensar el derecho a rebelarse contra una tiranía todas esas cosas son las que nos ponen a discutir o pretenden que discutamos sobre todo lo que pretenden que discutamos es el grado de crueldad cuál es el grado de crueldad correcto sería ponemos un poquito porque ayer viéndolo a Milley me agarraba fuerte del sillón porque decía esto yo se lo escuché en una conferencia de prensa a Videla a pedazo a ver poneme a Videla esto es una una cosa que está en la sociedad está instalada la sociedad como un cargo que debemos a la sociedad que debemos aclarar como podamos y es difícil es difícil después de mucho dar vueltas yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad en toda guerra hay un saldo de viciados muertos y desaparecidos cuya cuyo paradero no hubo guerra guerra dicen que hubo Videla y ahora dice que hubo guerra Milley no no hubo un plan porque he estado del estado con campos clandestinos de detención con interrogadores con picana y tormentos bajo tormento que extraían información para desplegar una cacería en todo el territorio nacional hubo reuniones para definir cómo se iban a eliminar los restos de nada más y nada menos que pibes pibas en su gran mayoría trabajadores trabajadoras profesionales gente argentinos y argentinas a los que no se les respetó ni sus derechos humanos ni sus derechos nada más y nada menos que a la vida eh insisto guerra es otra cosa guerra es cuando hay dos ejércitos regulares que definen por medio de una contienda bélica bueno quién tiene la supremacía militar acá no hubo guerra acá lo que hubo fue nada más y nada menos que un genocidio una masacre orquestada del estado con sus organismos de inteligencia sus organismos de seguridad el poder militar todo eso pasó no se puede llamar guerra a lo que fue una masacre este es un aspecto que yo quería destacar incluso se los dije al comienzo me siento en la obligación moral de hacerlo me siento en la obligación moral no puedo dejar pasar que este personaje siniestro vaya a un debate televisivo y plantee estas cuestiones sin que haya al menos un una refutación a semejantes barbaridades porque yo soy hijo de las madres nieto de las abuelas y defiendo las mismas cosas desde siempre y tengo muy presente a los 30.000 cada día que me levanto cada día que pienso en lo que la Argentina hizo con sus propios hijos e hijas la verdad es que me avergüenzo de ese momento y de ese pasaje por suerte hemos tenido el juicio de las juntas por suerte hemos tenido la política de memoria de verdad y justicia por suerte derrotamos la impunidad pero siempre están al acecho personajes siniestros como Milet y su candidata a vicepresidenta Villaruel que se seguía reuniendo con represores y genocidas a los que visitaban las cárceles gran investigación de Ariel Ijalad y Franco Misraji del destape este fin de semana desgraciadamente después el escándalo imperdonable imperdonable del insaurralde tapó un poco las cosas ¿no? ha sido una desgracia realmente como con con la plata de quien con ha sido una desgracia y eso creo que ha inundado la agenda de otro tipo de cuestiones pero la investigación que hizo el destape como siempre con Ari y con Franco Misraji demostrando que Villaruel se seguía viendo incluso después de su libro con estos represores con estos genocidas son datos suficientes como para tener el músculo en alerta porque vamos a tener que defender la democracia ahora con el voto y si no también en las calles como siempre lo hicimos para terminar me llamó la atención un pasaje cambiamos de tema damos vuelta la página pasamos a la otra página como se está poniendo de moda decir un momento en el que Sergio Massa pide disculpas ¿no? pide disculpas por las cosas que el gobierno actual no hizo el gobierno de frente de todos no hizo no resolvió no pudo y me hizo acordar el pedido de disculpas también el pedido de perdón que hizo Cristina Fernández de Kirchner tengo para mí que Cristina Kirchner y Sergio Massa Sergio Massa y Cristina Kirchner hablan mucho más de lo que uno supone y tienen una valoración común una síntesis común de lo que ha sido estos últimos años y también ayer lo escuchaba Massa y decía Massa no será finalmente el que lleva adelante aquello que Cristina planteó cuando presentó sinceramente un pacto social un gobierno de unidad nacional identificando cuáles son los problemas ¿se acuerdan? eso fue en la rural Cristina mencionó el pacto social de los 70 con Gélevar a la cabeza y bueno ayer aparecía Massa por ahí creo que tenemos ¿no? los dos pedidos disculpas dale no se escucha lastimaron a la gente y por ellos aunque no era parte hasta asumir como ministro de economía pido disculpas entiendo porque hubo mucha ilusión hubo mucha expectativa y no se pudo cumplir y yo quiero también en ese sentido pedirles perdón si no pudimos cumplir pero creanme 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 que lo intenté muchas veces pero no vale la pena había muchos votos perdidos eso se detectó primero en la elección de medio término y finalmente en la PASO hay muchos votantes del frente de todos hoy Unión por la Paz el peronismo histórico el peronismo y sus aliados el frentismo nacional y popular como quieran definir mucha gente que votó alguna vez a Cristina ese famoso 54% y que hoy están dolidos están enojados me parece que tanto Cristina como Maza están aprovechando estos espacios para hablarle a esa gente están tratando de ir a buscarlos allí donde están y están en una situación de dolor están en una situación de desilusión están en una situación en la que ha dejado de lado quizá el ir a votar ¿sí? porque no cree porque dejó de creer o porque le duele creer y creo que ahí aparece la disculpa de Cristina y también la disculpa de Sergio Maza lo único que tengo para decir en relación a eso no es un mal comienzo no es un mal comienzo reconocer que hay cosas que se hicieron mal o que directamente no se hicieron es una manera de volverle abrir el oído a aquellos que esperaron mucho y capaz que bueno se sintieron defraudados porque se logró poco de lo que de lo que se había prometido no es un mal comienzo y y vuelvo a insistir habla Maza 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 tiene y ocupa un espacio excluyente de la campaña es el candidato pero Cristina siempre está un país unido por la radio 107.3 nuestra radio Maza 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 Maza